Recientemente las miembros de New Jeans aparecieron en un video de YouTube. En el video las miembros jugaron el juego de equilibrio, en el que eligieron el mejor de dos escenarios dados. Una de las preguntas que se hicieron fue si New Jeans preferiría que sus fans Bonnie las recordaran para siempre o si ellas mismas preferirían recordar a Bonnie, a lo que todas las miembros eligieron recordar a sus fans para siempre. Los internautas reaccionaron al video y muchos agradecieron a las miembros por su elección. Algunos internautas emocionaron y revelaron que temían que Hot Sweet pudiera ser la última promoción del grupo juntas como New Jeans, mencionando que New Jeans son como ángeles por decir que recordarían a Bonnie. Asimismo otros mencionaron que ahora pueden entender por qué eligieron la canción de Hot Sweet, ya que la letra da a entender que a donde quiera que vayan, vuelen a algún lugar donde conozcan su valor y sean mejor tratadas. Así como no pudieron evitar tener miedo por la elección de New Jeans ante la pregunta, temiendo que este sea el último comeback. Así como algunos pudieron notar que se sentaron en sillas con ruedas por la reciente lesión de Heine, ya que la ídol ha sido vista con muletas y no puede mantenerse por mucho tiempo de pie. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.